¡Suscríbete! 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 ¡Se está exagerando! ¡Elimine el enemigo! ¡Recargando ahora mismo! Aquí hay mucha información interesante. Parece que el LMB espiaba a todo el mundo. Hay algo raro aquí. Para que Rodas lo analice de inmediato. Las tropas restantes del LMB se debilitan. Ya todo acabó, excepto los gritos. Así que reúnete con nuestra gente en el patio. De ahí vemos qué hacemos. Todavía vamos de cuarto en cuarto. Pero los últimos soldados del LMB están cediendo. Tenemos asegurada la sede de la ONU. Está de la chingada que se haya ido Blizz. Por lo último que alcanzamos a ver, su helicóptero se dirigía hacia el sur. Probablemente va por... ¡Señor! Mira nada más. Tenemos un helicóptero hostil sobre el patio. ¡Cúbranse ahora! ¡Cúbranse ahora! ¡Ese helicóptero acabó con la torreta maestra! ¡Pero sí puedes realinear cada torreta manualmente! ¡Dale de un minuto de puta! ¡Derriba a ese pendejo arrogante del cielo! ¡Dale de un minuto! ¡Agente! ¡Vienen los refuerzos! ¡Manténlo bajo presión y siga alerta! ¡Carajo! ¡Sería bastante útil si pudieras conseguir que esas torretas se volteen a nuestro lado! ¡Mierda! Un minuto de puta Ese helicóptero acabó con la torreta maestra ¡Pero sí puedes realinear cada torreta manualmente! ¡Dale duro, hijo de puta! ¡Derriba a ese pendejo arrogante del cielo! ¡Ajente! ¡Vienen los refuerzos! ¡Manténlo bajo presión y sigue alerta! ¡Carajo! Sería bastante útil si pudieras conseguir que esas torretas se volteen a nuestro lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Mierda! Cuidado, agente. Aún no sabemos de qué es capaz esa cosa. ¡Cúbrete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Hay tropas a pie llegando! ¡Refuerzos del LMB! ¡Cuídate la espalda! Aviso. Hostiles llegando a tu posición. ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Ahora no! ¡Gracias! ¡Ahora no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!